Sonido de la calle Peleando que la vida no sea sobrevivir Sonido de la calle Somando pasos por caminos duros Estrechando lazos deshacemos nudos Explorando ritmos, moldeando letras Hacer de la música un grito de guerra Rebelión por cumbia, reggaetón consciente Bailando y luchando y tenemos presente Que hace falta fuerza, corazón y mente Somos tropicales, somos disidentes Compartiendo sueños que no tienen dueño Devorando al cantar nuestro miedo Rociándolo todo con fuego Y con las cenizas cazar algo nuevo Despegarse el suelo, remontar el vuelo Empezar de cero, de Madrid al cielo Si una beca duerme tranquila Sabe que la estamos observando desde arriba Reggaetón nuestra forma de rugir Si no estallan los bafes hoy nadie se va a dormir Peleando que la vida no sea sobrevivir Sonido de la calle Guerrilleras Madrid Turma y reggaetón nuestra forma de rugir Si no estallan los bafes hoy nadie se va a dormir Peleando que la vida no sea sobrevivir Sonido de la calle Un sonido de la calle Guerrilleras Madrid Guerrilleras Madrid Turma y reggaetón nuestra forma de rugir Si no estallan los bafes hoy nadie se va a dormir Peleando que la vida no sea sobrevivir Sonido de la calle Guerrilleras Madrid Cuando nosotros hablamos de la construcción Cuando nosotros hablamos de que tenemos que empezar a cambiar la sociedad Guerrilleras Madrid Un reggaetón nuestra forma de rugir Si no estallan los bafes hoy nadie se va a dormir Peleando que la vida no sea sobrevivir Sonido de la calle Guerrilleras Madrid Turma y reggaetón nuestra forma de rugir Si no estallan los bafes hoy nadie se va a dormir Peleando que la vida no sea sobrevivir Sonido de la calle Guerrilleras Madrid Cuando nosotros hablamos de la construcción de todos valores Cuando nosotros hablamos de la primera por los valores cotidianos en nuestras construcciones Cuando nosotros hablamos de que tenemos que empezar a cambiar la sociedad hoy Y nuestra manera de pensar, de construir y de conducirnos hoy Lo que estamos haciendo es anticipar la sociedad que queremos Yo no quiero si.. Yo no quiero si... Yo no quiero si era cierto Sabino톡... Yo no quiero si… Yo no quiero ser mi amigo con empezada pero noillweis un poso GOOD Gracias.